Hola a todos, bueno, muchas gracias por el apoyo que nos están brindando. Agradecida con mi entrenador, yo creo que somos muy conectados en la carrera. Se vio que hice todo lo que él me dijo y bueno, me monté a lo más alto del podio. Orgullosa de darle esta medalla a mi país. Sí, bueno, la verdad, iba muy rápido la mexicana, pero bueno, tomé un aire, me paré en pedales y lo mejor hasta la línea y bueno, muy contenta disfrutar de esta medalla. Siempre sueño con ser la mejor, he venido con un proceso muy bueno, este año ha sido un ciclo olímpico bastante duro, pero vamos muy bien. Siempre sueño con estar en lo más alto del podio y bueno, muy orgullosa de nuevo por darle este título a mi país que siempre me apoya. Bueno, una pista rápida, agradecida con el público porque de verdad se siente que Colombia está en la gradería y nada, hay que disfrutarlo todos. Bueno, sí, cuando pequeña dije, bueno, también incluso dije, no voy a montar una bicicleta que no tiene frenos porque la pista no tiene frenos y bueno, ahora no me bajo de ella, es dejar el mío atrás y luchar, luchar por los sueños, siempre soñando en grande y bueno, paso a paso ir logrando cosas. Sí, bueno, son reales muy fuertes, una final bastante dura, pero estoy muy feliz de sentirme fuerte, de darle esa medalla a mi país, de merecérmela y bueno, de nuevo tener una medalla de oro en Juegos Panamericanos. Claro, a toda Colombia, a mi familia que siempre está detrás de una pantalla, ojalá algún día me puedan acompañar y bueno, muy agradecida con la federación, el comité, el ministerio que siempre está detrás de nosotros. Bueno, mañana estaré en la prueba de la velocidad individual donde también quiero hacerlo muy bien, mis compañeras estarán conmigo y bueno, esperar, quiero ahora disfrutar esa medalla y mañana será otro gran día.